...con respecto a la situación laboral, ¿no? Esto es en LinkedIn. Claro, soy Leo Rosenbasser, dice, mis actividades en los medios, les quiero sumar un trabajo, más busco un cargo ejecutivo, una empresa o productora... En lo de LinkedIn, me lo contaba ayer. Claro, cualquier rubro para posicionar o desarrollar, tengo contactos fuertes, trabajo bajo presión y resuelvo conflictos. Decía Leo Rosenbasser en LinkedIn, que era lo que estábamos contando. LinkedIn es una red social, pero laboral, básicamente lo que hacen es que se publica y uno tiene una red de contactos y va sumando expertise o lo que piense la gente también de uno. Y decía, 36 años de carrera, varios éxitos, algunos muy populares, no solo en época de Tinelli, sino como entrevistador, y destacaba lo del hijo de Pierri, que fue un hit en su carrera. Hace años me generó mi laburo y no me va nada mal. Me generó mi laburo y no me va nada mal. Busco Sos Inversor para hacer un programa de radio y televisión de solidaridad, ayudar a la gente. Bueno, le daba su celular. Increíble, ¿no? ¿Lo deprimía esta situación de no tener trabajo? No te escuché bien, perdóname. Sí, lo deprimía la situación de no poder reinsertarse en el medio. Y sí, él trataba incluso de mantenerse bien, demostrar que, bueno, obviamente, que era el Leo Rosenbasser, todo, pero sí, le costaba, ¿sí? Que le bajameaba, porque, bueno, o sea, tener el bolsillo vacío se hace difícil, ¿no? ¿Y Valeria lo ayudaba económicamente? Sabes que no sabía decirte eso, no sé. ¿Y Valeria qué es? ¿Esa trabaja? Es una gran compañera. Valeria, desde que lo conoció, una gran, gran compañera, que era suerte de compartir cosas con ellos y una gran compañera. ¿Pero ella trabaja en algo? Sabes que no sé. Honestamente, no sé. Porque es muy raro, una de las cosas que vos contaste era que Valeria venía de una relación anterior bastante conflictiva, donde el hombre la había como sumido en la nada, pero a su vez, en estos últimos tiempos, y por lo que contaba Leo y por lo que un poco se veía en las redes sociales, ella había adoptado con Leo también una cuestión de acompañamiento constante, ¿no? Sí, pero no sé si en algún momento trabajaba, trabajaba algo, eso la verdad que no lo sé. O sea, yo no compartía tiempo completo. No, no, obvio. Nos vimos en la noche que fuimos a ver a Cristán y, bueno, si bien hablábamos por WhatsApp y todo eso, y nos vimos... Claro, pero ¿Valeria vivía con él en ese departamento prestado? Ah, en su casa con... Algunas noches, obviamente, se ha quedado. Ah, ok. No convivían. No convivían. Ella tiene su casa aparte con sus hijos. No, exacto. Ah, ok, ok. No, pensé que vivían juntos en este aparte. No, no, no. ¿Y él qué manifestaba, vos? No, o sea, pensás que hoy en día se subió a todas las redes sociales, y todo el que parece que está todo el tiempo junto. Claro. O sea, porque vivían subiendo cosas, pero, o sea, no sé si estaban todo el tiempo juntos. Y ayer, vos sabés que hubo... Ayer hubo, bueno, fue la conferencia de prensa del presidente y fue un ida y vuelta muy interesante entre Leo y sus seguidores en Twitter porque en algún momento le dijo a alguien, vos le tendrías que preguntar, dice, ay, sería el sueño de mi vida, me encantaría... Entrevistar a Macri. Yo lo haría de una manera muy especial. Evidentemente, él últimamente venía como intentando también un rol distinto al de humorista. Tenía más ganas de ser conductor, me parece. Estaba metiéndose más en temas de discusión o política o de actualidad. Claro, quería volver. Tal cual. Quería preguntarte, vos comentabas que estuviste justamente con él ayer. Ayer, ¿no? Se vieron. ¿Qué manifestaba él en cuanto a su ex mujer, en cuanto a Raquel? ¿Lo veías enojado? ¿Lo veías como que quería, digamos, resolver la situación y ya para terminar con todo esto? ¿Qué carga tenía él emocional para con su ex mujer? Él quería que se termine todo eso, que la plata que le pedían verdaderamente, ¿cómo hago? ¿De dónde voy a sacar toda esa plata? ¿Cuánta era? Y creo que le pedían 30.000 pesos. Dice, yo no puedo pagar 30.000 pesos por mes de cuota. No los tenía para él. O sea, pero no lo sé, ¿viste? O sea, es lo que me dijo Vicentón. Me pide 30 lucas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Para tener su programa de radio. Y ahí es donde hablamos, o sea, me contó lo de LinkedIn y todo eso, ¿no? Oscar, te voy a hacer una pregunta.